Estamos con Rodrigo, el presidente del patronato de los universitarios. Ya tienes tus refuerzos para este torneo de apertura 2017. Platícanos un poco más, Rodrigo. Sí, la verdad es que los negociamos a casi todos hoy. Primero empezamos con el regreso de Cabrera. Creo que es muy importante. Cabrera era seleccionado nacional, un jugador muy importante en Pumas. Tuvo una lesión, regresó. Yo creo que no regresó a muy buen ritmo. Como lo prestamos el año pasado a Morelia, no tuvo mucha actividad, pero creemos que es un gran jugador y ya está trabajando en la cantera. Es nuestro primer refuerzo. Nuestro segundo refuerzo, porque lo habíamos dicho que salía, va a ser Abraham González. Abraham González, acabamos de llegar a un acuerdo con él. Había habido diferencias claras, económicas, entre sus pretensiones y nosotros. Y acabamos de cerrar con él. Creo que en un buen acuerdo el muchacho quedó contento y nosotros también. Por último, en la parte delantera, a Mauro Pormica, que ya lo habíamos anunciado el día de ayer, pero hoy se tenía que oficializar porque había unos derechos de Cruz Azul para México. Ya nos dieron su anuencia y ya Mauro Pormica viene con nosotros. Y por último, la contratación de Jofre Guerrón, que es darle una oportunidad a un muchacho que llegó un gran jugador a Tigres. Los últimos meses en Cruz Azul no fueron lo mejor de él, pero creemos que vamos a contratar al Jofre Guerrón, que llegó a Tigres y vamos a trabajar con él para que esté en forma y te lee lo que llegó a México, que era un gran jugador. ¿Por cuánto tiempo es el contrato de Jofre Guerrón? Por uno más uno. Es un año y si estamos todos contentos se suma el segundo año, pero ya está firmado. Oye, Rodrigo, la situación de Darío Verón está en la lista de transferibles. Ya preguntó algún equipo por él. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, Darío tiene a su representante aquí buscando el equipo. Él es un jugador para nosotros libre, nomás tenemos que dar la anuencia. Hemos tratado de ver quién le puede interesar. No ha habido casi movimientos. Ustedes ven los únicos que... ¿Esos 20 movimientos oficiales en todo el régimen de transferencias? No ha habido muchos movimientos oficiales. A las 8 o 9 de la noche nosotros, como ya teníamos esto, de una vez lo cerramos, vengo, les anuncio. Creo que estamos armando un muy buen cuadro. Creo que pensar en tres jugadores como Gallardo, Formique, Guerrón por el lado derecho y arriba Nico Castillo, creo que es un gran equipo hacia arriba. Una buena contención con Cortés, que todavía no sabemos si se queda o se va, Cortés, Abraham y Cabrera, que tendrán que escoger dos de esos tres. Y luego creo que abajo armamos un buen cuadro, sí dándole oportunidad a nuestros centrales. Tenemos cuatro centrales, además de este alcoba, y tendrán que pelear por un puesto. De los equipos que menos complicaciones tuvieron en cuanto a la contratación de mexicanos, entendiendo la fuerza que les se le ha metido a la cantera en Pumas, ¿no? Pero entendiendo que está muy cotizado el mercado mexicano para la Liga MX, ¿no? Mira, no lo sé. Nosotros tenemos una mentalidad. Vamos, máximo vamos a tener siete extranjeros. Oye, Rodrigo, te has armado bien de medio campo para arriba, lo que nos comentabas, la portería, ¿qué va a pasar? La portería, lo dijimos desde un principio, va a Saldívar y va a Bernabé de segundo portero, creemos en nuestros muchachos, pero además estamos bien cubiertos, estamos convencidos que en la portería estamos bien cubiertos. Paco Palencia, ¿por qué no vino esta edición del régimen de transferencias? El año pasado lo vimos muy activo, ahora, ¿cuál fue la situación? Justamente lo que pensamos es que no valía la pena que viniera por una simple razón. Se le acerca todo, se le acercan muchachos, le piden trabajo, es un poco desagradable para él. Estamos en contacto todo el tiempo con él. La idea del club siempre ha sido que sea un cuerpo colegiado el que decida las contrataciones. Somos cinco personas que estamos decidiendo quién se queda y quién se va, entre ellos el propio Paco Palencia. Y todo lo hacemos en votación, vemos pros y contras. Así que él es como si estuviera aquí, pero estar caminando acá y ver a algunos excompañeros pidiendole trabajo no siempre es lo mejor, pero ha estado en contacto continuando. Pero ya por último, dejarte estos minutos, ¿qué te ha parecido el régimen de transferencias de esta edición? ¿Los precios muy altos? ¿Cómo lo ves? Bueno, no ha habido ni transferencias como para hablar de que los precios están altos o bajos. Hay que ver en un rato cómo van a estar las cosas. Yo no veo mucho movimiento. Nosotros queríamos salir rápido de lo que queríamos. No lo anunciamos desde la mañana porque no lo habíamos terminado de negociar. Lo acabamos de negociar hace una hora y por eso lo estamos anunciando. ¿Con esto cierra participación? ¿Caerá algo más para ustedes? Existe una pequeña opción de un jugador que seguramente se irá al final de la noche. Nosotros no queremos... ¿De acá? Hay una posibilidad de acá y una posibilidad de fuera. Vamos a esperar si cae la de acá y entonces se muere la de afuera. Pero tenemos que esperar porque no es nuestro juego. Rodrigo, muchas gracias. Gracias.